minutos y cinco segundos. Yo saludo, le doy la bienvenida a este espacio a Laura Sánchez, ella es periodista y escritora, que nos viene a presentar su libro Aburto, testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo. Bueno, pues una muy sorprendente crónica, periodística, por supuesto, que cuenta la verdadera historia de Mario Aburto, el hombre que fue acusado de haber asesinado a Luis Donaldo Colosio. Por supuesto que tantos años después de ese, el más terrible magnicidio del que tenga memoria el México moderno, pues por supuesto que estamos obligados, obligados y obligadas a leer este libro, este testimonio, esta investigación. Laura, bienvenida. Hola Yuri, y buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá contigo. Platícanos, platícanos de Mario Aburta, Aburto, perdón. ¿Quién es Mario Aburto? ¿Mató o no mató a Luis Donaldo Colosio? ¿Qué es lo que tú buscaste, lo que encontraste y lo que escribes en este libro que hoy nos estás presentando acá? Bueno, mira, Mario Aburto Martínez, justamente creo que hay dos, ¿no? Lejos de teorías confinacionistas, hay dos. El de la versión oficial, el de la verdad histórica de 1994, este hombre que un día se despierta, cansado de la situación laboral que vivía en Tijuana, en una maquiladora, en pleno tratado de libre comercio, en lo que se va, compra un arma, un taxista y mata a un candidato presidencial. Esta es, digamos, la verdad histórica. Ahora, ¿quién es el verdadero Mario Aburto? Pues justamente creo que este es uno de los grandes temas que han ido surgiendo a lo largo de estos años, sobre todo en los últimos años, en que han ido revelándose nuevas evidencias, nuevos documentos, nuevos testimonios, y que hemos tenido incluso acceso a Mario Aburto después de muchísimos años, podemos empezar a dibujar a una persona pues con grises, ¿no? Y muy distinto, sobre todo a como nos lo vendió el Estado en ese entonces, la Iglesia que lo avaló y muchísimos medios de comunicación que pues en ningún momento cuestionaron la versión oficial, ¿no? Del Estado. De tal manera que ahora tenemos pues un Mario Aburto que en sus propias palabras pues también nos cuenta quién es. Y ojo, no se trata de enaltecer la figura, de eximirlo de culpa, simple y sencillamente de conocer, digamos, la parte gris que nunca, que nunca logramos entender o descifrar porque las autoridades no nos daban elementos para hacerlo. Todo el tiempo tuvimos un resumen oficial del caso, que fue con el que vivimos pues más de veinticinco años. Una locura, ¿no? Que los expedientes, que el expediente, que el poder tener una conversación con Mario Aburto, pues haya permanecido tantos años en secreto, ¿no? Entonces empiezan a salir nuevas evidencias en el año dos mil dieciocho. En ese año logro la desclasificación del caso Colosio, ciento sesenta y cuatro mil hojas, que definitivamente también te dan un panorama de por qué se oculta durante tanto tiempo. ¿Por qué? Si no sabemos. ¿Por qué, Laura? Claro, porque en estos documentos, Yuri, nosotros podemos encontrar grandes irregularidades en el proceso, que si bien es difícil en este momento aún saber exactamente quién fue el autor intelectual de este crimen, teorías hay mucho, lo que sí podemos saber gracias a estos documentos que se esconden, pues es precisamente que el Estado construye esta versión, y no solo la construye, sino que la construye con base a mentiras, con base a montajes, con base a tortura, todo esto podemos encontrar, ¿no? Grandes verdades históricas que nos plantearon, como por ejemplo toda esta historia de que nueve policías federales lo vieron, y hacen este parte detallado de los hechos con el que nosotros, pues pasaron los años, más de treinta años, y dijimos, bueno, así sucedieron los hechos, cuando ves los documentos te das cuenta que en el mismo juicio revelan que ninguno de ellos estuvo en ese momento, y un comandante de la Policía Federal los hace firmar, aunque no estuvieron ahí. Bueno, como eso, Yuri, tenemos al menos diez grandes irregularidades en el proceso judicial, que justamente han empezado a salir a la luz a partir de la desclasificación en el 2018. Mario Aburto firmó una declaración confesando que él era el autor material e intelectual también del magnicidio. ¿Qué pasó, Laura? ¿Qué pasó? No, no una, Yuri. Ha firmado cinco, seis, siete, ocho declaraciones con distintas versiones en cada una. Esa es la realidad, ¿no? Ha ido cambiando la declaración de Mario Aburto, cosa que también es algo que tiene que analizarse y que tiene que verse como parte de todo este entramado, y es que justamente ha ido cambiando su versión. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que la versión ha ido cambiando porque se tienen documentadas violaciones que el mismo, la misma comisión en ese entonces se escondió, ¿no? Huellas de tortura, evidencias de tortura, de tal manera que el mismo Mario en este momento dice, pues, que esas declaraciones las dio en este contexto, ¿no? De tortura y amenaza a su familia. Claro que firmó. Desgraciadamente en este país, pues, ya sabemos que una confesión, incluso todo un proceso judicial de doce años en el que se gastaron millones de pesos, definitivamente, pues, no son la verdad absoluta. Vemos que vivimos en un país de verdades históricas, y Uriza es la realidad, ¿no? Digamos que el caso Colosio es una de tantas verdades históricas que han ido conformándose a lo largo de estos años a través del Estado mexicano. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a la verdad de lo que pudo haber ocurrido o de lo que ocurrió tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio? No nos queda otra, Uri, definitivamente, que seguir abriendo documentos judiciales, seguir recabando testimonios, seguir, seguir, este, tratando de tener acceso a todos los involucrados en esa época, de tal manera que yo no, yo, Uri, sinceramente, no creo que vayamos a saber quién mandó disparar, ¿no? ¿Quién mandó disparar a Mario Gurt? Definitivamente no lo creo. Creo que lo que vamos a ir sabiendo y conociendo es la complicidad de todos esos personajes que formaron parte del Estado del viejo PRI, que justamente ahora, pues, salieron con las manos limpias de todo este asunto, algunos exiliados en otros países, como Carlos Salidas de Gortar y como Manuel Fabio Beltrón, es ahí, por ahí, un poco opacado de la política, pero que al final del día siguen conduciendo los hilos de nuestro país. Estos personajes siguen ahí y es importante a través de todos estos nuevos testimonios, a través de estos documentos, a través de la intervención de distintos organismos. Bueno, ahora tenemos información extraoficial, porque realmente ni siquiera no lo han confirmado, que la Fiscalía General de la República estaría reabriendo la investigación del caso Colosio, cosa que tampoco queda clara y no meteré las manos al fuego tampoco por ellos. Pero bueno, supongo que todo esto suma y abona. Y ahora lo que podemos saber a través de este libro es que el propio Mario Burto, pues, hace anotaciones al pie de página, pensamientos, correcciones, anotaciones, y también se pueden encontrar estas nuevas evidencias a través de los documentos desclasificados, que definitivamente creo que nos van a permitir, si bien no saber exactamente quién lo mató, pues sí, cómo se fraguó, cómo se tapó y cómo se construyó esta verdad histórica y cómo llegamos, gracias a este tipo de mecanismos y procesos, a las nuevas verdades históricas que conocemos hoy en día. Fíjate que yo ahora me estoy acordando, el primer libro que escribió Carlos Salinas de Gortari aborda el tema del asesinato de Luis Donaldo Colosio y en realidad, él sin nombrar, sin poner nombres, pero él parece convencido de que fue justamente lo que tú mencionabas hace unos momentos, digamos, aquel viejo PRI, él lo llama la nomenclatura PRIista, ¿no? Aquel viejo, viejo, viejo PRI que sentía que justamente la candidatura de Colosio, digo, que ya sentía que había empezado a ocurrir y a pasar, y ahora lo podemos ver clarísimo, ¿no? Con este discurso de, ay, los neoliberales, los neoliberales, que es ese viejo PRI también, que varios de ellos están hoy en el gobierno, quienes desde entonces estaban culpando de todo a los neoliberales, pues en realidad sintieron muy afectados sus intereses durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y sentían que iban a seguir siendo afectados sus intereses durante o con una presidencia encabezada por Luis Donaldo Colosio, y eso es lo que escribía Carlos Salinas de Gortari, que bueno, pues se le podrá acusar de muchas cosas, pero de tonto nunca, y si alguien iba a resultar muy afectado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, era justamente él como presidente y su futuro político, ¿no? Y su paso a la historia, digamos, ¿no? Entonces, yo en ese sentido sí creo que Salinas no fue el autor ni intelectual, mucho menos material, ya lo sabemos, ¿no? Del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pero lo que sí yo me quedo pensando es que después de 30 años, ¿no? De 94 a la fecha, pues prácticamente estamos a punto de cumplir 30 años de ese magnicidio. Ya va a ser imposible reconstruir cualquier cosa que se parezca a la verdad. Toda la evidencia habrá sido manoseada, desaparecida, en fin, ¿no? Quizá nunca vamos a saber quién ideó, quién mató o quién mandó matar a Luis Donaldo Colosio. Probablemente tendremos un caso muy similar al del 68, ¿no? Que apenas hace pocos años, ahora en el 50 aniversario empezaron a conocerse nuevos detalles, pero definitivamente lo que dices es súper importante. Creo que el caso Colosio también ha servido, sobre todo en este nuevo contexto político en el que vivimos, pues como una cosa, no quiero decir, no quiero acusar de tanto, desviar la atención, pero sí ha servido en momentos coyunturales y políticos, ¿no? Vemos que de repente la Comisión Nacional de Derechos Humanos sale y dice que va a trasladar a Mario Aburto en plena crisis interna. Vemos que la Fiscalía General de la República le filtra un periódico, sin embargo, no puede confirmar de ninguna manera si tiene abierto o no tiene abierto esta investigación en julio de este año. Entonces, han sido momentos convulsos. Creo que tanto priistas y ahora morenistas, pues lo siguen utilizando para revivir ciertos temas, para traer a colación a viejos priistas que siguen por ahí molestando o estorbando en cierta coyuntura, ¿no? Entonces, muy difícil, Churi. Estamos hablando que las cajas de pruebas están en el juzgado de Almoloya de Juárez, totalmente echadas a perder. Mira, yo lo he dicho en otro momento, yo tuve oportunidad de ir a abrir las cajas y te lo prometo que las balas que le sacaron del cuerpo a Colosio estaban tiradas todavía con tape y restos de sangre en la caja. Date cuenta, démosnos cuenta del nivel de preservación que hay de esto. Los rollos de fotografía que son súper importantes porque recrean todo el asesinato totalmente velados. Ya no tienen imagen, Churi. Entonces, yo no creo en estas investigaciones, tampoco creo en estos supuestos apoyos de los organismos autónomos. Nos van a echar la guillotina encima. Laura Sánchez, Aburto, testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo. Pues que lo lean, está disponible en todos los formatos papel y electrónico, ¿no? Así es, Churi, en todas las librerías del país ya lo pueden encontrar. Muchas gracias, Laura. Y qué bueno que estás realizando, porque yo creo que con esto no acaba, pero estás realizando esta tan importante investigación. Te mando un abrazo, Laura Sánchez, colega. Muchas gracias. Buenas noches.